Rikipedia. El saber no ocupa lugar. Rikki tampoco. Muy bien, estamos aquí con Rikki Buso. Este aplauso grande, inmenso es para usted, Rikki. Leandro Galarriaga, Alcuri. Tu amigo Elente se fue. Mi amigo Elente se fue, pero vino otro amigo Elente. Traje novedades, pero no sé si estoy autorizado del todo a hablar de eso. Entonces, espero que usted me pregunte. Bien, novedades al respecto de qué? Del partido que va a jugar hoy el tanque con Peñarol. Ya se jugó hasta ahora. Lo perdió esta vez. ¿Cuánto salió? 1 a 0, Peñarol. Sí, sí, salió 1 a 0, Peñarol. Que hayas aportado mucho, Rikki. No, no, mucho no, pero lo suficiente como para sufrir. Adelante, Leo, gracias por participar igual. Bien, no, me sentaba entrevistando. Me deprimí, me deprimí con esto. Rikki, ¿de qué nos vas a hablar? No, bueno, estuve casualmente reunido con Bonomi, con Mujica, con toda esa gente. ¿Y sos de reunirte muy seguido con esto? Sí, en mesa de bar, nada de lejos de la prensa, hablar sobre este asunto y nada, a mí no me importa, sabés, mucho eso, si es video, en qué formato está, parece que no es un video, sabés, parece que son fotos, fotos con latritas, eso me contaron. Era una historieta, entonces, leyó una historieta. Sí, sí. O sea, que lo importante es el contenido de esto. El contenido, bien. Está, ¿y qué puede decirnos del contenido, Rikki? Pero, es que me fui tanto por las ramas del formato y de eso, y hablando de la iluminación y del sonido que tenía que... Me dijeron el contenido, ahora no me lo puedo acordar. Ya me lo voy a acordar, ya me lo voy a acordar, no desespere. Ahora, etimológicamente este video, estéticamente, digamos, no era un Rabela Stoll, no era un Álvaro Vuela, ni siquiera un Turco Abdala. Pero, es un hito del video nacional. Yo creo que esta campaña publicitaria que le estamos haciendo, a la hora del estreno, va a... Rinde más de siniestro que decir fue filmado con una cámara de foto. No importa, no importa porque las estéticas van cambiando y lo que queda son los contenidos. No en este caso. Yo tengo la sensación que estábamos dando vueltas así, Rikki, que no está yendo a ningún lado. ¿Tenés algo para revelarnos, algo para mostrarnos? ¿Llegaste a algo nuevo? Mirá, yo me reuní con un vocero de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Sí. Pascual Pérez, acerca de esto, y bueno, estas eran más o menos sus palabras. Bueno. Señor director, es tan amable. Por mi parte y de parte de toda la Compañía General de Generación Atómica de Energía, ¿está? Nos tienen podridos con esto de las preguntas del video. Que si está el video, que si no está el video. El tsunami ya pasó, ¿está? Eh, y desde ese día todos los días me preguntas lo mismo. Eh, ¿vamos a hacer una central nuclear en Uruguay? ¿Todavía seguimos con esos planes? Y esto es toda una maniobra de la oposición. Me declararon la guerra. Eh, la energía atómica sigue siendo la energía más barata que existe. No nos podemos perder esa ganga y después vemos qué hacemos con los desechos nucleares. ¿Usted sabe cuánto bajó el precio de una central nuclear en este momento, mijo? Eh, si no la ponemos ahora, no la ponemos nunca más. Eso es una gran frase. Si no la ponemos ahora, no la ponemos nunca más. Lo que pasa es que la conversación luego siguió. ¿Qué hacemos con los desechos nucleares? Me decía. Porque en el video figura todo este tipo de especificaciones. Es muy fácil, rotación de cultivos. Plantamos papa, después soja, el terreno no se vio para nada, metemos la central nuclear. Claro. ¿Y después qué hacemos con esas centrales? Ahí descansa el terreno. Claro. Las centrales nucleares duran 10, 15 años. Acá en Uruguay le hacemos durar 30, 40. Después enterramos los desechos nucleares ahí. ¿Y qué hacemos? Clavamos molinetes eólicos. Claro, energía. Y por 20.000 años, mientras se desinfecta toda el área, nos lavamos las manos con aguajanes y ya está. Y nosotros, mientras tanto, alcohol y éter, estamos pronto. ¿Y por 20.000 años tenemos energía eólica? Eólica. Que va por los cables y la radioactividad no va. ¿Y todo eso te lo confesó el Pepe en esa charla de bar? ¿O estaba en el video de los militares? Prefiero no dar nombres. Claro, lo que importa no es el vehículo, sino la sustancia. Sí, y la solución que, gracias a Dios, está en camino. Y los uruguayos vamos a salir de esta. Yo creo que vamos a salir de esta fortalecidos. Y si no la ponemos a hablar, no la ponemos nunca. Señores, se fue Enrique con su Wikipedia. ¡Vamos urgente a un teletrabajo!